Bueno, ya estamos de regreso en Francamente con Kenia Velázquez, que hoy va a tener medio programa para ella. Bueno, ya le tocaba la cultura. Buenas tardes. Pues hoy nos acompaña la poeta Luisa Ramírez Mancera. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, te invitábamos un poco de pretexto con la presentación de tu libro Sucede que me pierdo, que es arte, objeto, poesía. Platícanos sobre el libro. Sí, claro que sí. Gracias, gracias, Arnoldo. Gracias, Kenia. No sé si me tengo que acercar mucho. Un poco para que sí te escuche, pero no mucho. Pues sí, esta es mi tercera publicación. Acaba de salir al aire ahora en febrero. Es un libro que resultó ser arte, objeto. No era la intención en un principio. Me encanta decirlo porque la realidad es que el libro se fue como creando a sí mismo. Yo tenía una serie de poemas guardados de hace algunos años, que de pronto últimamente decidí que sí quería que salieran al aire. Y no eran tantos, no son tantos, de hecho. Y quería, siempre había tenido como ganas de hacer, de combinarlo con imagen, con fotografía. Y las cosas se fueron dando literal, literal. De repente apareció la fotógrafa, de repente me encontré yo con un libro en una tienda de artesanía en Valle de Bravo que tenía más o menos este formato. Me llamó la atención. Y así el libro se creó, literal, se creó a sí mismo. Oye, por ahí leía que tú dices que, bueno, que vivías o ibas existiendo hasta que descubriste la poesía en tu vida un poco. Eso es de una entrevista en México, me parece, ¿verdad? Sí, a lo que me refiero ahí es como una vida muy en automático, muy en automático. Y sí, eso cambia no nada más con el descubrimiento de la poesía. Se dan varios factores, entre otros el venirme yo a vivir acá. Yo soy de la Ciudad de México y llegué aquí hace 22 años y ese fue un par de aguas en mi vida. Y con ese y otros elementos que se dieron, entre otros, por supuesto, la poesía, de repente sí, como que desperté a otra conciencia, ¿no? Tú eras una profesionista, tenías tu trabajo. Su carrera. Tu carrera. Sí, administradora. Bueno, ¿y leías poesía? Nada. Cero. Nada. Leía mucho. Siempre me ha gustado muchísimo leer, pero era mucho más de novela, por ejemplo. Siempre me gustó escribir desde chica. Era como la encargada de hacer, de redactar y las cosas en el colegio porque se me daba fácil. Pero nunca tuve, hasta en eso, el automatismo, ¿no? La conciencia de pensar que podía hacer algo a lo que en verdad podía yo dedicarme de manera profesional. Porque aparte está esta idea, ¿no? De, bueno, de qué vas a vivir y pues no. Todas estas creencias. Es hobby. Exactamente. Kenia se va a enojar conmigo, pero eres la primera gente que escucho que se pone a escribir llegando a León. He escuchado de muchos que se van de León para poder escribir. ¿Y por qué me voy a enojar? No, no, bueno, a mí me pasó al revés. A mí me pasó al revés. Llegué a León, cambié de profesión para empezar. Yo soy administradora y estando acá entré a estudiar una maestría en desarrollo humano. Ese también es un elemento muy importante en este cambio de conciencia. Una maestría en desarrollo humano. Al mismo tiempo se dio que entré a un taller de expresión literaria y entonces como que en paralelo empezaron a funcionar esas dos carreras en mi vida que le dieron un giro de 360 grados. Pero además, bueno, hay gente que escribe poesía, que escribe cosas, pero llegar a publicar es complicado, ¿no? La industria editorial en México, particularmente, la poesía es muy discriminada, ¿no? Y más de nuevos autores. ¿Cómo pasó eso? Sí, no es nada valorado. No es un producto nada comercial, ciertamente. No es valorada. Yo siento que en gran medida porque no se conoce y porque no se entiende. No obstante que tenemos grandes, grandes poetas en este país, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Siento que no se entiende, ¿no? No se entiende. La gente le da un poco de miedo, le da un poco de flojera porque no lo entiende. Por eso a mí me encanta cuando tengo oportunidad en mis presentaciones, sobre todo, o en otros espacios, ¿no? Como de explicar desde una vivencia muy personal lo que es la poesía y lo que está ahí. Porque entonces la gente sí le hace eco y sí se siente inmediatamente como conectada y vinculada y de repente dicen, ¡ay, guau, qué padre! No está tan complicado, ¿no? O sí me identifico. O luego están acostumbrados a la poesía que rima, ¿no? Entonces, si no, si hay otro tipo de poesía, pues ya les parece raro. Sí, a la poesía que rima y también en muchos casos se da que esto también es cierto y a lo mejor no sé qué tan acertado sea que lo comente. Pero sí hay poesía que es mucho más complicada, ¿no? Mucho más abstracta y mucho más difícil de entender. Y si esos son nuestros acercamientos nada más, pues más bien nos alejan. Experimentos lingüísticos y cosas. Sí, más bien nos alejan. Bueno, y este libro, platícanos un poco. Bueno, la estructura del libro, como pueden verlo, es una especie de acordeón, ¿no? Bandoneón, bandoneón. O sea, más argentino, más tanguero. ¿Por qué el formato? Si aparte es complicada la poesía, no sientes que esto puede alejar a ciertos lectores o al contrario, los puede enganchar. Yo creo que al contrario. A mí me parece que el formato es muy padre, muy llamativo. Un poco tuvo que ver con el número de poemas y cómo se fue, les digo, creando el libro a sí mismo. Y no me puedo imaginar esto en un librito de otro formato, ¿no? Que son tus anteriores textos. Pero aquí hay mucho, hay más textos, ¿no? Mucho más. Este era mucho más pequeño. Entonces, me parece que el formato, pues, al final resultó muy atractivo. Además, se trata del primer libro de lo que pretende ser una colección colectiva de 10 poetas. Yo lo encabezo y, de alguna manera, yo con el maestro, el doctor Demetrio Vázquez Apolinar, poeta súper reconocido, estamos como encabezas. Él me está ayudando, ¿no? A coordinar toda esta parte. Y, bueno, como colección suenan lindos 10 de estos. ¿Todos tendrán este formato? Sí, sí, no, no. La idea es que los 10 sean en este formato. Puede ser que en blanco y negro o puede ser que las imágenes de adentro, cada poeta sea como muy libre de elegir qué quiere. Pero el formato, sí, la idea es que sea exactamente igual, ¿no? Además, está padre porque esta, la portada, esta foto de portada, también es de un pintor, artista plástico guanajuatense súper conocido, que es Gustavo Posadas. Y es un cuadro que él me regaló, que habla mucho de lo de... Yo me identifico muchísimo con esta fotografía, ¿no? Y con el tito sucede que me pierdo y es un abrazo como íntimo, ¿no? Sí. Como entre uno mismo. Sí. Dos partes de la misma. De hecho, la pintura, la imagen se llama De Una Misma, ¿no? El nombre que le da el pintor, el autor. Y además, bueno, ahora sí que como añadido, como nota al calce, a mí me gusta mucho el tango y, bueno, estoy haciendo mis pininos ahí. Y entonces, pues, el nombre de Bandoneón me gustó mucho para la parte ya que es de la colección, ¿sí? Entonces, este es Bandoneón 1 y va a haber hasta Bandoneón 10. Ah, muy bien. Y, bueno, ¿qué temáticas tratas en el libro? Mira, mis tres libros tratan de cuestiones como existenciales, cuestionamientos existenciales, eróticos. También tengo mucha poesía erótica que me gusta muchísimo, la poesía erótica. Y también, obviamente, poemas de amor y desamor, ¿no? Que, pues, no puedo importar. Bueno, ¿te gusta el tango o no? Sí, claro, está completamente ligado. ¿Qué poetas lees, Luisa? Pues, mira, te podría decir que yo creo que uno de mis favoritos, no me gusta decir que el favorito porque no es favorito, tengo varios favoritos, pero es Fernando Pessoa, me encanta, me encanta a Margarit Yurzen. Con sus múltiples heterónimos. Sí, con sus múltiples heterónimos. Me encanta a Margarit Yurzenar, me encanta en poesía erótica, me gusta mucho Cavafis, un griego, ¿no? Constantino Cavafis, me gusta muchísimo. Y, bueno, hablando de los sonetos y de la poesía un poco de hace tiempo, Sor Juana, por supuesto, me parece increíble, ¿no? Maravillosa. No, muy bien, pues, tienes buenas guías. ¿Cómo fue recibido este libro que ya sabemos que lo has estado presentando en algunos lugares, en la Ciudad de México? Pues, mira, solo arranqué en la Ciudad de México el 19 de febrero, en la Casa del Poeta, que es la casa de Ramón López de Berlarde, en un recinto increíblemente hermoso. Muy bien. Fue una presentación, a mí me gustó mucho, he recibido muy buenos comentarios, hermosos correos de gente que me ha escrito después. Y ahí es lo que pasa esto, ¿no? Cuando la autora habla de lo que está aquí, la gente se acerca, es como inevitable. Y entonces les gusta y entonces quieren saber más y quieren leer más. Obviamente no nada más de mí, sino como ampliar, ¿no? Muy bien, en México ahora lo voy a presentar el 23 de marzo en la Feria del Libro de Guanajuato. También a finales de abril en la Feria del Libro de León. Ahí todavía no tengo la fecha exacta. Y voy a Morelia también el 26 de marzo. Pues un poco de gira. Muy bien. Oye, qué bueno. Qué bueno que la poesía ya tenga este ámbito, ¿no? Sí. Porque aparte estás ganando lectores para la poesía, no solo para ti. Eso espero. ¿No? Sí, es parte de la intención. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y bueno, pues nos trajo libros para regalar. Son dos que nos los pidan, ya saben, en redes sociales. Que digan que lo quieren y ya. Y ya. Listo, rápidamente por Twitter o por Facebook. Sí. Bueno, Luisa, te vamos a invitar. Porque aparte nos acabamos de enterar de que también tienes este otro ámbito de experiencia, que es esto del coaching personal y del desarrollo humano. Así es. Bueno, y escuchando lo que dices, va muy vinculado de todas maneras a la cuestión existencial y a la poesía, ¿no? Pues como muy humano, ¿no? La poesía es muy humana y a lo que me dedico es al desarrollo humano. Humano demasiado humano. Humano demasiado humano, exactamente. Bueno, ya tenemos la oportunidad de platicar de eso. Por lo pronto, ¿no tienes fechas para las presentaciones en Guanajuato todavía? En Guanajuato, sí. 23 de marzo, a las 8 de la noche. En el saldo. En el hospicio. ¿El mesón de San Antonio? No. Entre el templo de la compañía y la universidad, en el un patio. ¿Dónde eran relaciones? Exacto, exacto. El ex patio de relaciones, ahora se llama patio jesuita o algo así. Ah, el antiguo hospicio jesuita o algo así se llama. Ah, ese es el 23 de marzo a las 8 de la noche. ¿Dónde puede conseguir los que no lo ganen? Claro, aquí en el Fondo de Cultura Económica está por lo pronto. Espero poder estar en algunas otras, pero por lo pronto está en el Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues una poeta ya leonesa por adopción, Luisa Ramírez Mancera, con este libro, que es el tercero, ¿verdad? El tercero, sí. El anterior, el primero fue Roces, que este, bueno, hasta el título es un poco erótico, ¿no? Es un libro rico, muy rico, y el siguiente es El Espacio de un Latido. ¿Y esos están todavía disponibles? Sí, también están en el Fondo de Cultura Económica, en México están en un lugar de la mancha, por lo pronto son los lugares, ¿no? Ediciones de autor. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario. A tú te quedas. Al ratito regresamos. Cuando venga, viene Sara Jocha en un momento más. Hablarnos de un tema importante, va a haber en León una masterclass. Con Diego Luna. De Diego Luna sobre dirección y actuación. Así es. En el cine. Bueno, yo voy a una pausa, entre tanto.